J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Una J de B Se te abren la puerta Punte a Lelta Punte a Lelta Punte a Lelta Aquí están los peloteros con las cinco herramientas Casi 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 No me calles el video